El Real Madrid siguió con su desastro arranque de temporada en la Champions League 2019 a 2020 al rescatar apenas un empate 2-2, en casa, ante el Brujas complicándose una posible clasificación tras apenas dos fechas. Desde el arranque del partido las cosas se complicaron para el Real Madrid, dado que apenas corría el minuto 9 cuando Percy Tau sirvió a Emmanuel Dennis que no perdonó el 0-1 para el Brujas. Los meregues intentaban, al 20 Luka Modric sacó disparo que pasó rozando el poste. Siete minutos después Varane, de cabeza, también estuvo cerca, pero la sorpresa llegó al 39 cuando Emmanuel Dennis logró el 0-2 con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo Zidane decidió sacar a Courtois del arco tras sus errores en la primera parte y meter a Reola. Tras eso el Real Madrid pasó a dominar las acciones, apenas a los 10 minutos Karim Benzema mandó un centro preciso que Sergio Ramos mandó al fondo para el 1-2, los merengues eran total dominadores, pero eran capaces de generar real peligro. Las cosas se complicaron para el Brujas cuando el 84 Ruth Bormer se fue expulsado. En esa misma jugada en el tiro libre Kroos mandó un centro preciso que Casemiro hizo efectivo para el 2-2, los merengues se fueron con todo, pero el gol del triunfo no llegó. Con este empate el Real Madrid sumó su primer punto y el Brujas se colocó con dos unidades tras las primeras dos jornadas de la Champions League. Los merengues volverán a la actividad el sábado recibiendo al Granada en la Liga. Real Madrid 2-2 Brujas